La Liga Nacional Quizá solo se necesite decir Marcelo, tal vez con este nombre alcance para hablar de Milanesio, o mejor dicho, para referirnos a nuestra Liga Nacional. Pichi Campana, fiel compañero de tantas hazañas, y Marcelo Ricciotti, uno de los feroces competidores en la base, no tienen dudas de qué rótulo le ponen al emblema de la historia de Atenas. Marcelo Milanesio era sinónimo de la Liga Nacional. No tengo duda que cuando vos hablabas de la Liga Nacional, hablabas de Marcelo Milanesio. La historia misma de la Liga, nuestra Liga, nuestra Liga es Milanesio. Milanesio fue único, pero no solo porque jugó 18 temporadas y 848 partidos, ni siquiera porque ganó 7 Ligas y resultó 3 veces elegido MVP. Fue especial porque combinó calidad, carisma, sacrificio, solidaridad, mentalidad ganadora y una avasallante personalidad. Oveja Hernández se declara admirador de Milanesio desde la época en que lo veía jugar en Bahía Blanca, hasta cuando lo enfrentó como técnico. ¿Cómo definirlo? Como el básquet en estado puro, digamos. Un fuera de serie, alguien que el básquet lo llevaba adentro, le salía muy fácil. En realidad, nadie mejor que Pichi para describir a su compadre. Marcelo era un jugador diferente a todos. Yo creo que su gran virtud era su inteligencia, y era tan, pero tan, tan inteligente que sacaba jugadas imposibles, ¿no? Esas jugadas que nadie te las enseña, ¿no? Que solamente alguien que las trae desde la cuna las hace, ¿no? Y Marcelo era uno de esos ejemplos. Lo dice Campana, justamente quien armó una dupla devastadora con Milanesio. Prácticamente nos miramos y él ya sabía de dónde yo me iba a mover, o yo sabía dónde se iba a mover. Y a mí me pasaba muchas veces que yo por ahí me daba vuelta y a lo mejor ya me había alargado el pase de él sin que yo estuviera mirando, ¿no? Oveja recuerda lo difícil que era planificar cosas para frenar a Marcelo. Desde mi lado como entrenador yo recuerdo que siempre él tenía una respuesta a cualquier cosa que vos le pudieras poner en cancha. No necesitaba un minuto del entrenador para que le dijera lo que tenía que hacer. De esos tipos que te hacían mejor, ¿no? O sea, te obligaban a ser mejor. Si vos jugabas contra Milanesio, cada vez que vos salías de jugar contra Milanesio salías un poco mejor jugador, un poco mejor entrenador. Richotti coincide que Milanesio era especial y deja claro por qué era tan difícil enfrentarlo. La principal razón era su altísimo grado de competitividad. Era un competidor nato en el cual no corría por su cabeza la posibilidad de perder. Si hay algo que dejó Marcelo, fue un legado para una camada que lideró y sin darse cuenta para las que vinieron después. Campana habla de esa huella. Tal vez su legado más importante fue su constancia, su entrega, su sacrificio, su compañerismo, su generosidad para los compañeros, para dar indicaciones, para humildemente enseñarle hasta a jugadores que no eran de su puesto. Y era tan generoso que en pos del equipo muchas veces resignaba protagonismo. Muy pocos, solo los elegidos, los que tienen esa generosidad. Richotti analiza por qué siente que Marcelo fue un ejemplo para muchos colegas. Creo que es el principal, hubo uno de los principales ejemplos a tomar en la historia de nuestra liga para poder entender cómo se debe proceder para desarrollarse dentro de una competencia profesional. Creo que todos aquellos que han pasado y que hoy están pasando tienen la obligación de saber que hubo jugadores como Milanesio que forjaron el inicio de nuestra competencia. Oveja, cierro opinando sobre el lugar que ocupó a Milanesio en la historia de nuestro básquet, incluso poniéndolo al mismo nivel que la generación dorada. De los mejores jugadores de la historia del básquet argentino, fue el líder de una camada que fue muy buena, pero que no tuvo el rosa internacional que después sí tuvieron lo de la generación dorada, pero si él hubiese tenido el salto a Europa y a las grandes ligas, hubiese sido de los mejores bases del mundo durante muchos años, sin lugar. Gracias.